Ellos están de vuelta, porque tienen mucho que contar. Sus opiniones incomodan a algunos, pero encantan al resto. Dicen que son polémicos, pero ellos hablan con la verdad. Marcelo Campos, Carlos Tillería y la conducción del periodista Cristian Montesinos. Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad. Comentarios políticos y análisis de la contingencia linarense. Desde este jueves 2 de enero, Orvide Linares.